Señorita, yo he estado viendo su entrevista, y bueno, yo estoy haciendo un programa que se llama Despertando al Gigante. ¿Cómo una chica tan joven, tan guapa como usted, me puede hablar como me está hablando? No, usted está haciendo una magnífica labor. ¿En qué quiere ser? De que una muchacha tan joven, en un país tan guapo como es España, ¿qué tiene que ver un cabello rojo? Para decirte que cuando te vas a un casting o algo, tu cabello, si tienes un cabello preciosísimo, apenas comienzas con 23 años, no importa, todos son resultados de nuestros pensamientos. Tú sigue, 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 hasta que te vas a encontrar lo que tú buscas. Ay, Dios te oiga, por favor, que sí. Lo que pasa es que aquí, que me perdonen mucho, pero aquí existe mucha envidia. Yo eso es lo que estoy viendo, la envidia aquí es terrible. Cuando va una chica como esta, tan guapa, o como los presentadores, Mateo, Irachi, van a Colombia, ahí los consideramos muy bien, porque nosotros también somos envidiosos, pero no tanto como aquí. Aquí machacan muchísimo a las personas. Por favor, dejen de ser tan envidiosos. Lean y miren mi programa Despertando al Gigante. Así que aquí tenemos un futuro. Muchas gracias. Gracias, Sonia.